qué rollo con el pollo me acompañan a buscar tesoros que sí que sí no se diga más que comience el show de él que bonito es lo bonito verdad dios estoy bien ocupado de mi trabajo y por eso no les he subido contenido gracias a todas las personas que han preguntado por mí y se preocupan estamos bien qué tenemos en este lugar un calentón todo doblado este es otro les muestro y le peguen una checadita son calentones eléctricos como les digo el otro está doblado guitarra si ves el juguete le hace falta no sé una parte lo que sí me gusta la planta artificial se mira muy bien si funciona el calentón ya la hicimos de el otro lado mira unos bancos en un bote de basura lo otro es una mesa como tipo jardín está hecho en partes y quebrada si ven que algo no me llevo es porque tiene algún detalle para no estarles mencionando a cada rato voy a dar la vuelta y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y están sólidos aún Sucio Pero lo podemos lavar Gracias por ver el video Con que no estén rotos Me gusta el colorcito Una andadera Nada más que no está completa Y la reja El detalle Vamos a ver Chequen lo que tenemos Una cubeta llena De herramientas O tornillos Clavos Dice Que son engrapeadoras Bienesito Pala para la nieve Esa no Este sí Órale Es parte de De la caja O sea que Pondré Todo En este lugar Y que alguien Ocupe La cubeta Para reciclar Un poco Se puede instalar En cualquier lugar Podría ir colgado De esta forma Y echar mecánica Y echar mecánica Sombrillas De jardín Y nuevecitas Pues Eso es todo Esto sí No sé Qué es Hay que dejar acomodado Como Dios manda Y así Todos felices Unos banquitos Unos banquitos De cuero Gira Pues yo digo Que van para arriba Ustedes Qué opinan Están de acuerdo Me gustaron bastante Así está el cielo Puedes ver oscuro O clarito De repente Maleta la vista Se mira que está De guau Me convenció Y pasó la prueba Le pegué Le pegué una buena Acomodada Traía un tiradero De cosas pequeñas Algunas Están adentro Le voy a echar Un vistazo A una cuna De bebé Parece que está rota Pero no estoy tan seguro Y del otro lado Una televisión Es malas condiciones Pero lo que estaba adentro Una troca bien perrona Con llantas gigantes Otro Algo es algo Dijo el calvo El televisor Que les mencioné Se compraron Un nuevo Porque ahí está La caja Y unas tazas De baños Viejísimos Samsung La moví un poco Para revisar Estas cajas Y si están vacíos Pero el televisor Si me lo voy a levantar Eso Que no les quepa La duda Lo que me hace falta De esto En la casa Una parte De los que van De este lado A ver Si le puedo remover A ver si le puedo remover A ver si le puedo remover Lo voy a poner adentro de la camioneta Y ojalá Y funcione Espero que si Si ven que se compraron un nuevo De volada Pasa el tiempo, ya casi se termina Este año Y el que bonito es lo bonito Más viejo cada día Así es la vida Que se le va a hacer No son gratis Para donación Ahí tienen los letreros color verde En las bolsas y en cada mueble Ese televisor se mira Que está al millón Y los muebles ni se diga Que les digo Con el clima bien curioso Salió el sol Y también un tesoro Adentro del bote Esta maleta Está de lujo Guau de millonarios Muy diferente A todas las que me he encontrado Como de cuero Y con la agarradera incluida Que hubo de Un sillón de cuero El respaldo está como de lado El cuero No se mira Que esté dañado Me parece que lo puedo arreglar Miren Lo voy a levantar Solo que necesito acomodar Y voy a arrimar la camioneta Si me gustó Para serles sincero Feliz viernes Para todos los que me siguen En YouTube Y Facebook Me voy a casa A descargar A descargar lo que me encontré Y de ahí Me voy a mi trabajo Mi jornada Aún no termina Se me cuidan Y ánimo En todo lo que hagan Ya saben Puro para adelante Como los aviones Se les quiere mucho El show se terminó